Música Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a este adelanto informativo, algunas informaciones que vamos a estar compartiendo con ustedes, con mucho gusto, a partir de las 10 de la noche en nuestra edición central. El Sistema Nacional de Emergencias confirmó que en esta jornada se registraron tres nuevos casos positivos de coronavirus. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria se han registrado 853 y en estos momentos hay 15 casos activos. Vamos a ampliar a partir de las 22 horas. A propósito de este tema, se registró el primer caso en el departamento de 33. Se trata de una funcionaria de la salud, una licenciada en enfermería que trabaja en una mutualista local. Tras la confirmación del positivo, se dispuso la realización de unos 30 hisopados en su entorno familiar y laboral. 20 integrantes del personal de salud están en cuarentena. La responsable de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, viajó en estas últimas horas al departamento de 33 para hacer el seguimiento del caso. Siguen buscando posibles contactos de la mujer infectada porque sus hijos regresaron a la escuela esta semana. Digamos a todo esto que Rando también se ha referido en las últimas horas y vamos a compartir su palabra en nuestra edición central sobre la situación preocupante que se vive sobre todo en la frontera con el departamento, en el departamento de Rivera, con Santana do Libramento. Hay otras informaciones. Estamos en jornada de fecha patria, un nuevo aniversario del natalicio de José Artigas. El presidente Luis Lacalle Pou estuvo participando en un acto en Plaza Independencia aquí en la capital del país, pero también en el departamento de Canelones, en la ciudad de Sauce. Un presidente Lacalle Pou que habló de varios temas. Por ejemplo, de una situación que ha circulado en las últimas horas y que tiene que ver con un audio viral donde habla la vicepresidenta de la República, donde habla un relacionista público y donde se especula sobre escuchas telefónicas. De esto habló el presidente de la República. Descartó totalmente que se lleven adelante estas prácticas en estos momentos. Pero bueno, habló de varios temas el presidente de la República. También decirles que finalmente el ministro del Interior resolvió retroceder en su decisión de colocar la placa en inteligencia de Víctor Castiglioni. De esto también vamos a estar hablando. El secretario de Estado se refirió a un supuesto caso de abuso policial registrado en las últimas horas. De este tema también les vamos a estar informando en nuestra edición central, entre otros temas que tenemos para compartir con ustedes a partir de las 22 horas. Continúen en la programación, se viene un pique para Rafa y nosotros nos reencontramos en un ratito nada más aquí en la pantalla de la red. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!